El grupo terrorista Estado Islámico asegura que dos de sus seguidores perpetraron el ataque del pasado miércoles en un centro de ayuda a discapacitados en San Bernardino, California, Estados Unidos, en el que murieron 14 personas. El anuncio realizado a través del boletín radiofónico de los yihadistas se produce horas después de que fuentes del FBI en Los Ángeles informaran que el tiroteo se investiga como un acto de terrorismo y de que varios medios revelaran que uno de los autores estaba vinculado con el Daesh. No nos aterrorizarán, respondía por su parte el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su mensaje semanal, en el que también reconoció la posibilidad de que los atacantes pudieron haber sido radicalizados. Los atacantes, Saeed Farouk y su esposa Tajfin Malik, que fallecieron en un tiroteo con la policía, llevaban más de 1.600 balas consigo durante el ataque y guardaban otras 4.500 en su casa, 2.500 para rifles de asalto y 2.000 para pistolas, según las autoridades estadounidenses, lo que revela una extensa planificación. Fuentes cercanas a la investigación citadas ayer por varios medios estadounidenses indicaron que Malik había jurado lealtad al líder del Estado Islámico en un mensaje en Facebook realizado bajo un perfil falso.